Bueno, la obra consiste en trabajos de topado y rastreo en picadas de defensa civil en la zona de Liguel Calel y en la zona de Ladela. La obra tiene una inversión de 3 millones y medio de pesos y se afectan unos 120 kilómetros de picada. Estas picadas se están ejecutando en un plan que lleva a cabo el gobierno de la provincia de La Pampa que es un plan de cuatro años finalizando el mismo plan este año. Se han contratado a través de las licitaciones varias empresas de la provincia de La Pampa y el objetivo es proteger la infraestructura ganadera y evitar los incendios en la provincia de La Pampa.